Hola, soy Camila Iruela y quería mandarle un saludo al Club Valdos, que es el club que me vio crecer, donde realicé toda mi infancia, mi vida de mi infancia, y un saludo también especial a toda la gente del Padre Eugenio por todo el amor y la pasión que le ponen al deporte.